Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda su amiga la doctora Cobian y me encuentro con mi amiguísima super invitada y mi estilista, Edith Figueroa de Eternal Beauty Salon. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Aquí otra vez compartiendo. Amén. Y es que sabe que eso es bonito. Compartir. Tanto que nos cuesta aprender. Tan difícil que es invertir el recurso, tiempo, dinero y esfuerzo y como que para quedarnos con todo el conocimiento no se vale. Vamos a ser como Edith. Vamos a compartir. Usted por eso cuando acabe de escuchar este video no se quede con él. Compártalo con alguien que se pueda beneficiar. Pero bueno, vamos a hablar acerca del cabello el día de hoy, Edith. Y empecemos por la parte de la higiene. ¿Cómo podemos mantener el cabello limpio y cuál es la importancia? A ver, platíquenos. Mire, la importancia de darle una buena tratamiento al cabello, un buen lavado es usar los champús adecuados dependiendo si su cabello es virgen, si su cabello está químicamente procesado, si su cabello es muy grasoso. Es muy importante preguntarle a su estilista o hacerle pregunta al Google, si quieren, para saber usar el champú adecuado para el cabello, doctora. Para un cabello grasoso. El cabello fino tiende a ensuciarse y a engrasarse muy rápido por lo fino que es. Entonces es muy importante usar un champú de limpieza profunda. No hay necesidad de ponerle acondicionador en la raíz porque entonces lo va a ser más grasoso y le va a tapar sus poros del cuero cabelludo. Tome nota, eso es importantísimo. Entonces, un champú especial para el cabello que está tratado químicamente se necesita usar que no tenga la sal y como se dice, es que esté libre de sulfato. Y usar un reconstructor de medio hacia puntas para protegerlo. Para el cabellón virgen, un champú regular que nada más le de moisturize y que no lo haga tan pesado, doctora. Ok, tengo una pregunta, Edith. Las personas que nos pintamos el cabello, especialmente las personas que usamos los tonos rojos, que son los que se deslavan más rápido, nosotros no nos lavamos el cabello diario y hay momentos en los que recurrimos a lo que se llama el champú seco, el dry champú. A ver, ¿qué tan recomendado es y qué tantos días lo podemos usar o cuánto tiempo? Mire, las personas que usan el cabello rojo, yo les recomiendo lavarse un día sí, un día no. Pero sobre todo no usar el agua caliente, doctora. Y usar un champú que le ayude a no botar el color y usar un champú seco, pero no es recomendable usarlo tanto porque le reseca su cuero cabelludo. Ok, ok. Entonces, lo puede usar si usted va a tener una entrevista, si va a tener una cita. Puede usar el champú seco solamente una o dos veces. No más, doctora. Porque de otra forma tapa los poros y también tenemos otra situación que puede surgir algún brote, alguna ronchita, algún granito, alguna situación. Sí. Ok, perfecto. En cuanto a la forma correcta de lavar el cabello, ¿cómo es correcto? Mire, la forma correcta de lavar el cabello no tiene que usar las uñas, tiene que usar las yemas de los dedos, doctora, circular, porque puede lastimar el cuero cabelludo, entonces puede hacerse raspaduras y cuando usan, que se van a pintar el cabello, tienen esas lastimaduras y les arde el cuero cabelludo. Entonces, hay que usar un champú de limpieza profunda, circular con la yema de los dedos y usar también un muster eye del medio hacia las puntas para que no se reseque el cabello. Ok. Y cuando hablamos de lo que es el cepillado, cepillarse el cabello, ¿hay alguna forma específica? Porque he escuchado decir que te pongas con la cabeza para abajo y te cepilles para que la sangre te circule mejor. ¿Qué de cierto hay en eso? A ver. Es para que circule la sangre del cuero cabelludo cuando hay pérdida de cabello, doctora. Ok. Cuando hay pérdida de cabello, es muy esencial que usted se cepille el cabello hacia abajo y otra vez hacia arriba, pero circular, circular para que se active otra vez la sangre del cuero cabelludo y empiece otra vez a salir el cabello. Ok. Bueno, qué interesante. Le comparto que si usted es una persona que tiene dificultad con el cabello, cuide mucho su hidratación, cuide mucho su nutrición, asegúrese que todas las vitaminas, minerales que se requieren para un cabello saludable, usted las incluya. Si no en su dieta, por lo menos en su suplementación. Y algo interesante es que si usted es una persona que tiene el humor muy fuerte, es decir, que nada más hizo ejercicio y ya le apesta el cabello. Sí, es que la palabra que he escuchado que dicen, me apesta el cabello. Entonces, le recomiendo que incluya en su dieta el perejil. Puede echárselo a sus caldos, puede picárselo a su pico de gallo, a sus picados que haga de comida, o simple y sencillamente puedo hacerlo en licuado verde. El perejil es el desodorante natural más grande para todo el cuerpo humano. Es decir, no solamente se le va a mejorar el humor de su cuerpo, no le van a oler los pies, ni las axilas, ni otras áreas más. Así que vamos a aprovechar de esa maravillosa planta. Pero bueno, yo estoy emocionada por aprender en cuanto a lo que son los tintes del cabello. Cuando hablamos de una persona con piel blanca, ¿cuál es el tinte que le queda de acuerdo a su color blanco? Mire, doctora, las personas que tienen su piel blanca, es muy recomendable ponerles rojos, cobrizos, cafés, marrones, para que le regresen un poquito de color rosado a su piel, para que no se vean tan, tan exageradamente con el color. Ok, y una persona que tiene una piel apiñonada, ¿qué colores le van? Mire, los apiñonados tienen un poquito de verde la piel, entonces hay que recomendarles los dorados, los cafés marrones, los cobrizos. Perfecto, muy bien. ¿Y las personas que tienen la piel morena? Hay que usar los colores fríos, doctora, como vienen siendo los cenizos, pueden ponerse un rubio cenizo, se pueden poner unas transparencias champán, se pueden poner unos dorados, pero cenizos, que se mixtean los dos, para que no marque tanto su piel, que le dé más luz, que le dé más claridad, más brillo a su cara. Ok, perfecto. Y cuando hablamos, Edith, de lo que son el color de ojos, ya no de la piel, el color de ojos, por ejemplo, una persona con ojos negros, ¿qué tonos le van? Las personas con ojos negros, se les puede recomendar colores rojos, puede ser un rojo cobrizo, puede ser un rojo violeta, puede ser los cafés, es chocolates, y puede ser también un café natural, pero siempre, siempre cuidando que le vaya exactamente para que resalten el color de sus ojos, doctora. ¿Es diferente para las personas con ojos café marrón oscuro? Mire, a ellos, los que tienen los ojos marrón oscuros, como los caobas, les resaltan muy bonito sus ojos, puede ser un chocolate, también marrón, que les resalten también, pero no tan oscuro, ni tan claros, porque entonces no hay balance. Ok. ¿Y qué tal las personas con los ojos marrón claro? A ellos se les pueden poner los dorados, los cobrizos, se les pueden poner los rojos, también, y les van a resaltar, o sea, rompe esa línea y da más brillo a la cara, más luz. Oh, mire, perfecto, espero que esté tomando nota. ¿Qué tal me dice de los ojos verdes? Las personas con ojos verdes, ¿qué colores son los que le convienen? Mire, las personas con los ojos verdes les puede poner los rubios dorados, les puede poner cobrizos también, y les va a resaltar muy bien sus ojos. Ok, y si nos vamos con las personas que tienen ojos azules. Les quedan fabulosos los rubios, los extra rubios, porque les va a resaltar esos ojos azules, como no tiene idea. Puede hacerle las highlights champagne y también van a resaltar los ojos muy bonitos. así que mire, yo espero que esté poniendo atención y esté poniendo nota, porque si ustedes, como yo, que no le gusta hacer el ridículo y prefiere buscar el consejo de un profesional, pues esta es la oportunidad, sé que es mucha información, que vamos rápido, obviamente, porque no tenemos mucho tiempo para compartirle tanta cosa, pero usted sabe que puede escuchar este video cuantas veces lo necesite y que siempre puede usted consultar a Edith. ¿Dónde la encuentran, Edith? Me pueden encontrar en Eterno Beauty Salón, en el 2121 Nordiquero Boulevard y mi teléfono es 702-648-7845. ¿Otra vez? Mi teléfono otra vez es 648-7845, estamos en Eterno Beauty Salón, 2121 Nordiquero. Yo estoy ahí, los siete días de la semana, doctora, estoy de lunes a sábado de nueve a ocho y domingo de nueve a cinco. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de los cortes de cabello de acuerdo a la forma de la cara. Por ejemplo, una persona como yo que tiene la cara ovalada, ¿qué me va? Miren, las personas que tienen la cara ovalada les quedan todo tipo de cortes, pueden ser como los BAP, también pueden ser las capas grafiladas, los largos, los volúmenes, todo. Les quedan muy bien los rizos, las ondas, lacios, como usted quiera. O sea, que estamos rayados los que tenemos la cara ovalada. ¿Y qué tal las personas que la tienen alargada? O sea, que es cara muy larga. Mire, a ellas no se les recomienda que siempre traigan su cabello lacio, a ellos se les recomienda los rizos, las ondas, y que no se hagan las colas muy altas porque se le alargan más. Se les recomienda también hacer flecos con texturizado para que haya un volumen y se les vea mucho mejor su cara. Tome nota. ¿Qué tal las personas que tienen el rostro cuadrado? No se les recomienda las melenas porque se cuadra más la cara. Se les recomienda cortes a los hombros, pero siempre en capas para que los rizos rompan esa línea y no haya mucha línea recta para que luzcan su cara, sus facciones, doctora. ¿Y las personas que tienen la cara redonda? No se recomienda el cabello liso, lacio, pero tienen que ser que estén con las capas y que estén muy, muy bien grafilados para que se rompa esa redondez en la cara y que se vea la cara balanceada. Ok. Las personas que son cortas de aquí y que son acá, rectángulo, o sea que están anchas de todo esto pero son muy cortas de aquí a aquí. ¿Qué corte les quedaría? Mire, cuando están muy anchas de aquí se les recomienda un fleco alargado, texturizado, con volumen espeso para que pueda balancear. Aquí hay que no hacer tanto para que no se haga muy, muy ancho aquí y muy delgado. Hay que balancear para que estén muy bien y se les mire muy bien su cara. Ok, perfecto. bueno, usted ya está escuchando, usted nada más veas en el espejo, identifique cuál es la forma de su rostro. Cuando hablamos de la cara de lo que es el diamante invertido que es ancha de arriba pero muy angostita de aquí. Hay que hacer las capas largas y hay que para llenar acá y hay que poner oscuridad arriba para que quite lo ancho. entonces hay que usar las ondas los rizos y no se recomienda el cabello lacio no se recomienda porque entonces hay un balance que se ve sumido y ancho o viceversa que se ve muy ancho y muy sumido entonces hay que tener mucho cuidado con eso doctora. Es muy importante de verdad que nosotros tomemos tiempo para invertir recursos ¿cuáles recursos? Tiempo dinero y esfuerzo en nuestra imagen personal hemos estado ya compartiéndole mucha información acerca de cómo trabajar en autoconocimiento de cómo sanar esas heridas de la infancia de cómo tener mejores relaciones en fin usted se da un paseo por este canal y encontrará muchas herramientas que le ayudarán en su proceso de transformación pero es muy importante también la imagen que proyectamos y creo Edith que es importante el hacer las decisiones respecto a nuestra cara nuestro cabello de acuerdo a lo que nosotros queremos y no lo que los demás nos sugieren ¿correcto? Sí yo siempre he dicho no se quede con las ganas de nada doctora si usted quiere hacerse un corte pero está pensando ¿qué va a decir mi compañera mi vecina? no, no, no 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 se quede con las ganas más que nada uno debe tener la seguridad porque uno es el que lo va a aportar uno lo va a traer y uno lo va a disfrutar porque siempre decimos yo quería pero pero no claro hay que tener mucha seguridad y hacer lo que nosotros queramos desde color maquillaje cortes lo que sea hasta usar la ropa y sabe una cosa que a mí me gusta Edith he visto personas de la tercera edad ya en los 70 con el pelo rosita con el pelo morado y mis respetos mis respetos para esas personas porque tienen el autoestima en su lugar tienen la seguridad de que están haciendo lo que quieren y no les importa el que dirán y lo proyectan porque se ven bien sí yo tengo clientas que vienen y me dicen lo quiero morado y hay veces que vienen con algo como morado ella lo quiere morado y lo saben llevar y lo saben combinar con la ropa con el maquillaje con el estilo de ellos y se miran muy bien a mí me gusta me gusta su atrevimiento y me gusta más que nada su seguridad de cómo lo llevan recuerde que nosotros proyectamos lo que traemos por dentro si nosotros nos aceptamos a nosotros mismos que cree esa seguridad se va a reflejar esa aceptación perdón se refleja en forma de seguridad es muy importante caminar en la vida satisfechos felices sin quedar con deseos de nada hay mucha gente que nunca se atrevió a cortar su cabello hay otras personas que nunca se atrevieron a cambiar el color del tinte mire yo soy una yo por años llevé el rojo violeta y cuando yo llegué con Edith yo terca que no me lo cambiara porque me salía de mi zona de seguridad de mi zona de comodidad la inseguridad que traía la baja autoestima no me permitía explorar otros colores pero gracias a Dios que la encontré porque yo ya no decido o sea yo me pongo en sus manos ella ni siquiera me pregunta ella sabe qué es lo que me queda no solamente de acuerdo al color de mi piel al color de mis ojos no que cree a mi estilo de vida porque como yo pues yo tengo una imagen ejecutiva yo me la paso detrás de un escritorio me la paso en la televisión me la paso en los medios entonces es importante que el corte de cabello que el color que Edith me pone vaya con esa imagen que yo proyecto de quien yo soy entonces ahí es donde es valioso tener una persona profesional como ella de igual forma si usted le interesa que ella le ayude llámela su número de nuevo 702-648-7845 la dirección es 2121 Nordiqueiro Boulevard y pues yo estoy ahí estoy disponible y aunque no vayan a hacerme una consulta por teléfono yo los puedo ayudar yo estoy ahí para servirles le ha tocado Edith personas que llegan sin saber ni que quieren si y como le hace a ver platíquenos miren hace poquito llegó una chica y me dice tengo tres fotos tengo tres fotos y pero no sé cuál y le digo yo en qué trabajas y me dice soy consejera ok está muy bien entonces ninguno de estos te queda te queda te voy a hacer algo de que tú transmitas la seguridad a los que estás aconsejando y me dijo ok le dije bueno primero que nada olvídate de tu cabello largo necesitas más tiempo para ti vamos a ahorrarte tiempo y la energía para que lo tengas me dijo bueno perfecto le dije no te voy a hacer muchas highlights nada más vamos a romper la oscuridad y te vamos a dar brillo que la gente te voltee a ver por algo nuevo que traes se fue muy contenta ya llegaron otras dos personas y igual le estamos dando que la gente se sienta segura y que ahorre el tiempo doctora muy importante mucho mucho porque ahora se hace una cola mañana se hace rizos pasado mañana se hace una trenza de lado y cambia su estilo con la ropa que lleve le va a lucir su cabello ok ahora es común pensar que las mujeres somos las indecisas las inseguras las que no sabemos ni que queremos ni que nos queda y que a todos le tenemos miedo pero le ha tocado a algún hombre que también llegue y no sepa ni que onda sí sí me ha llegado porque muchas veces viene con la barba muy larga y dice no sé si quitármela no sé si dejármela es que si no va con el corte le dije pero si no lo haces no vas a saber si va o no va no hay pierde podemos cortarte el cabello y la barba y si no te gusta pues quitamos la barba y hacemos unos rayos o te hago un permanente y te cambia tu look o recientemente hizo un permanente ¿qué tal quedó? cuénteme quedó muy bien el muchacho se veía guapo muy fascinado y ahorita los chicos están haciéndose permanente porque les luce ok eso es bien importante el ser usted el atreverse a hacer cambios en su vida de verdad no tenga miedo no ¿cuál es el peor escenario? no le gustó pues se lo vuelve a pintar no hay algo que no está bien pues corte se lo que le vuelve a crecer peor es quedarse con las ganas de hacer algo hay un dicho muy común que dice el que no arriesga no gana ¿qué tal que ese riesgo le dé la imagen que tanto ha esperado que tanto ha buscado? mire un jovencito llegó y vio a otro chico que yo le estaba haciendo permanente y me dice ¿cuánto te tardas? el tiempo que tarde quieres cambiar dijo sí siéntate te hago tus chinos la única diferencia fue que a él se le hicieron más sueltos que se le viera bien natural porque el otro lo quería como afro entonces varía en la en la diferencia del rizo grande al rizo bien bien apretado pero les da les da diferente aspecto y se van muy contentos Edith volviendo a lo que es el tema de los mitos de todo lo que se habla y se dice personas como yo yo ya tengo 50 años de edad joven la doctora ¿se recomienda algún tipo de corte para mirarse más joven o cualquier corte va ¿cómo está el asunto ahí? es un mito doctora es un mito ¿verdad? es un mito puede llevarlo largo hasta cierto nivel aquí lo más importante es ahorrarle el tiempo cómo se siente usted cómo se viste porque muchas veces se estorba el cabello en la forma que se viste entonces quiere ser más manejable puede traerlo corto como yo y un día alaseárselo otro día hacérselo chino otro día ponerse la pinza y cambia cambia el estilo por ejemplo con usted usted se hace ahora una ponitela o una cola de caballo alta y le luce mañana se hace sus rizos mañana trae el cabello lacio y le luce pero solamente un mito ok muy interesante y el otro mito también muy común que dice que si las mujeres ya de mi edad o de si de los 50 para arriba nos ponemos el color negro si eso nos va a hacer vernos más viejas que es la palabra que se utiliza no no siempre doctora no siempre porque hay personas de los 50 para arriba que les quedan los negros y se ven muy elegantes las señoras y luego llevan un corte en capas y se les ve muy hermoso hay jovencitas que se ponen negro y se hacen una melena y se ven muy bonitas solamente es un mito pero hay que saber a quien le queda el color negro o los colores claros rubios porque no a todas las personas les queda lo mismo mire es muy interesante que usted no se quede con ganas de nada si usted desde que era adolescente tenía ganas de pintarse el pelo morado des el gusto de pintárselo que no le importe tanto el que dirán a menos que los demás la o le estén manteniendo que no lo creo pero ni aún así tenemos una vida tenemos una oportunidad y cada que nosotros hacemos algo que nos gusta eso genera bienestar el cuerpo produce químicos de felicidad de placer de alegría de satisfacción que nos mantienen más saludables más en paz con menos estrés por eso que es importante que sea usted mismo que se dé la oportunidad de hacer locuras si hágalas y que inspires en las personas que le digo yo de la tercera edad que ahí andan con los cabellos azules morados felices felices y realizados y cuando hablamos Edith de por ejemplo volviendo a lo que es el cabello teñido porque habemos muchas personas que nos pintamos el cabello y entendemos que pues requiere un cuidado un cuidado este especial yo sé que por ejemplo yo voy con usted y de repente me pinta solo la raíz hasta que usted considera que es tiempo de volver a darle un baño de color a todo el cabello eso me imagino que lo hace para cuidarlo para no exponerlo tanto al químico háblenos un poquito de eso para que la gente entienda por qué si muchas veces las personas van se retocan la raíz y piden que les de otra vez el baño completo pero no es no es necesario es como cada dos meses cada tres meses y para eso se usan los colores semipermanentes no los colores permanentes doctora y más aparte se les recomienda que usen una un reconstructor para que lo sigan cuidando hay los colores rojos hay champú especiales rojos que le ayuda a mantener su color y ese se usa una vez a la semana con su protector ok ok perfecto pues mire en realidad hemos aprendido mucho es una oportunidad grande tenerla aquí y que nos pueda compartir esta información tan valiosa si usted la quiere contactar ya escuchó la información donde encontrarla si usted tiene un comentario acerca del video escríbalo aquí abajo quiere proponernos algún tema que le gustaría escuchar mándenos un mensaje de texto al 702 ignoro al 702 365 8000 o simple y sencillamente escríbalo aquí abajo no se quede con esta bendición comparte el video con personas que se puedan beneficiar Edith muchas gracias que Dios me la bendiga muchas gracias por compartir todas estas cosas que no sabemos es muy importante compartir doctora y estoy muy muy complacida de estar aquí con ustedes y muchas gracias por invitarme y estar siempre siempre compartiendo como pues todo lo que aprende uno para que la gente sepa cuidarse su cabello su color su cara todo bueno así que ya lo sabe tomé nota manos a la obra vamos a realizarnos vamos a ser felices si le gustó el video regálenos un like un me gusta que Dios me lo bendiga nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo Gracias.